Llamado a preinscripciones para la maestría en ciencia y tecnología de los alimentos. Estamos presentando, en este caso, la maestría en ciencia y tecnología de los alimentos. Se trata de una maestría, como pueden ver en el logo, en nuestro logo, una maestría co-gestionada por cuatro facultades, cuatro unidades académicas, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a la cual pertenecemos con la doctora Cecilia Penzi, que me acompaña, para que no me olvides de nada, la Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad de Ciencias Químicas. La Facultad de Ciencias Químicas, en este momento, es la administradora de la carrera. Nuestra carrera emite el título de Magister en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Es una carrera aprobada por resolución de Coneau, y es una carrera con categoría A, que es la categoría más alta que otorga Coneau. Es una carrera de tipo profesional, o sea, una maestría de tipo profesional, no una maestría de tipo académica. O sea que está orientada a profesionales que se desempeñan, o quieren desempeñarse, en el área de alimentos, ¿sí? Tanto de la ciencia como de la tecnología de alimentos. ¿A quiénes está dirigida esta carrera? A todos los graduados de universidades nacionales, estatales o privadas, extranjeras, reconocidas. Y podemos, ¿cuáles son los egresados que pueden hacer esta carrera? Bioquímicos, farmacéuticos, acá hay una lista que no es del todo completa, ¿no es cierto? En el momento de la inscripción nosotros analizamos los programas de cada carrera, la currícula de cada carrera, y así admitimos a los estudiantes. Es solamente modo de ejemplo, licenciados en química, bioquímica clínica, química farmacéutica, ingenieros agrónomos, ingenieros agroindustriales, ingenieros en alimentos o similares, por ejemplo, licenciaturas en ciencia y tecnología de alimentos, ingenieros químicos, yo soy ingeniera química, ingenieros industriales, licenciados en bromatología, licenciados en biotecnología, licenciados en ciencias biológicas, licenciados o licenciadas en nutrición. ¿Sí? Y todos estos graduados que están en mayor o en menor medida relacionados a los alimentos. Nuestro equipo de docentes está formado, como ya les comenté, por cuatro unidades, por docentes que pertenecen a cuatro unidades académicas. Esto garantiza una de las fortalezas de nuestra carrera, que es un equipo multidisciplinario. O sea que nosotros en la maestría tenemos profesionales especializados en alimentos que van a brindarle a los estudiantes y a los alumnos y a las alumnas diferentes enfoques y puntos de vista respecto de la tecnología y la ciencia de los alimentos. ¿Cómo surgió la idea de organizar y de brindar esta maestría? Bueno, ustedes saben que nosotros nos encontramos en una provincia que tiene un fuerte desarrollo agroindustrial enfocado específicamente a alimentos. Ustedes saben que hay en Córdoba, tienen sede y casa matriz, y son origen de muchas industrias relacionadas con los alimentos. Y, bueno, en función de esto es que este sector industrial requiere de recursos altamente calificados. Nuestro objetivo, entonces, es brindar la formación universitaria de posgrado para que podamos formar profesionales que tengan en cuenta estos cuatro aspectos que hemos puesto acá como fundamentales, que es la producción de materia prima, pensando en, sobre todo, en nuestra unidad académica, Facultad de Ciencias Agropecuarias, elaboración y conservación de alimentos, pensando en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, donde tenemos más relación con la tecnología, y la calidad y seguridad alimentarias, pensando en la Facultad de Ciencias Químicas, que tiene todo el bagaje de las ciencias básicas, y el binomio alimentación y salud, pensando en el enfoque desde la Facultad de Ciencias Médicas a través de la Escuela de Nutrición. ¿Cuál es el perfil de nuestros egresados? ¿Sí? O sea, ¿cuáles serían las capacidades que van a adquirir nuestros egresados, nuestros maestrandos y maestrandas? Formación académica acorde a los adelantos, obviamente este es un aspecto muy importante para nosotros, dar información de última generación, aptitud para equipos multidisciplinarios, ¿sí? Esto es muy importante porque de hecho la maestría se ha, digamos, el origen de la maestría ha tenido en cuenta esto que hablamos, hasta el cansancio del enfoque, del enfoque multidisciplinario, esto nos ha permitido, vuelvo a decirles, creo que es una fortaleza para nuestra carrera, estar formado por equipos de docentes que pertenecen a cuatro unidades académicas, bueno, en función de esta multidisciplinariedad, tratamos de que nuestros estudiantes adquieran pensamiento crítico y aptitud creativa, para sobre todo orientada a la innovación, de hecho en el plan de estudio hay varias materias orientadas a la innovación y a la calidad y mejora continua, conciencia, tomar conciencia que nuestros egresos tomen conciencia de que los alimentos son un bien social, ¿sí? que tienen efecto sobre la salud humana y sobre la calidad de vida humana, responsabilidad y ética, y capacidad para aplicar métodos, técnicas y procedimientos en la industria alimentaria. Esperamos, durante el desarrollo de la carrera, brindar todas las herramientas para que todos nuestros egresados sigan este perfil, que es lo que nos hemos puesto como meta. ¿Cómo está estructurada la carrera? La carrera tiene dos años de cursado presencial, modalidad intensiva, ¿sí? Nos encontramos cada 15 días, viernes y sábado, el requerimiento para completar, para, digamos, acceder a los exámenes finales, es 80% de asistencia a estas clases, la calificación que se requiere para acreditar y aprobar cada una de las asignaturas, es una calificación mínima de 7, luego tenemos el desarrollo de una práctica profesional en el área de alimentos, esta práctica profesional se puede dar en instituciones públicas o privadas, y también puede ser en el ámbito industrial. El requerimiento son 100 horas de práctica con un tutor que pertenezca a la institución donde se desarrolla la práctica. Actualmente la universidad cuenta con muchos convenios de colaboración entre distintas instituciones, personas, así que en ese lugar es donde se puede desarrollar esta práctica profesional. Y el trabajo final es un trabajo final individual, que puede ser una investigación, un proyecto, un estudio de casos, con un director que tenga el título de magíster, por supuesto, o puede ser el doctor o doctora, este trabajo final son 200 horas aproximadamente, o sea que es un trabajo final corto, tienen dos años para realizar el trabajo final, es dos años de cursado y dos años de plazo para cumplir con estos requerimientos, práctica profesional y trabajo final. El cursado en este momento se realiza en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, es universitaria, ahí pueden ver la entrada, los días viernes y sábados en el horario de 8 a 18 horas, tenemos estos encuentros cada 15 días, y tienen lugar en los anfiteatros AID, que normalmente los anfiteatros son los lugares donde se dictan las carreras de posgrado. En el plan de estudios quería comentarles un poquito cuáles son las asignaturas que forman el plan de estudios, tenemos durante el primer año 10 asignaturas obligatorias del área de formación básica, 4 en el primer semestre y 6 en el segundo semestre, están distribuidas más o menos para abarcar la misma cantidad de horas. Bien, en el segundo año son 10 asignaturas, 4 que forman parte del primer semestre son de formación básica tecnológica, y 6 de formación tecnológica en el cuarto semestre que son, que se eligen, o sea, se ponen de acuerdo la cohorte, todos los estudiantes se ponen de acuerdo para elegir 6 de una oferta de 12. Dentro de estas electivas tienen, por ejemplo, desarrollo de nuevos productos, industrias cárnicas, industrias lácteas, tecnología de cereales, tecnología de la ginosas, los distintos tipos de tecnologías divididas por áreas, por áreas de tipo de alimentos. ¿Cómo sería el proceso de inscripción? Acá, bueno, tienen una línea de tiempo, en este momento se está desarrollando el primer año de la cohorte 2021, o sea, en marzo de este año, en febrero de este año arrancó una cohorte nueva, así que tenemos, las inscripciones van a ser a fines del año que viene, o sea, entre septiembre y noviembre del 2021, arranca el periodo de inscripción para la cohorte que viene, en diciembre se admite a los estudiantes, esto es porque se hace un análisis de la currícula, de las carreras de grado de cada uno de los estudiantes, y, digamos, la expresión en la carta de solicitud de admisión, se les pide que cuenten un poco cuál sería, dónde aplicarían los conocimientos, por qué les interesa la carrera, es una cuestión formal, pero que se tiene en cuenta a la hora del admisión. Se trata de algo formal en el sentido de asegurar que los estudiantes que ingresen a la carrera hayan completado carreras de grado acordes, ¿no? Se revisa la documentación. En febrero del año siguiente, en este caso sería en 2022, comienza el primer año de la cohorte 2022, y en febrero del 2023 empezaría el segundo año. Bueno, acá les dejo la sede administrativa, en este momento funciona en la Facultad de Ciencias Químicas, y en el siguiente link pueden entrar a la página de la facultad y van a encontrar el reglamento, las condiciones, todos los pasos a seguir. ¡Suscríbete al canal!